Entonces ya podemos buscar departamento. Primero convence a tu madre. Ahora ya tengo trabajo. Pienso que ya se ablandó. Ella me reclamó. Su señoría piensa que no merezco a su hija. Solo está alardeando. Encontró a otro muchacho tonto. Creo que los vecinos influyeron en ella. Es ingeniero. Tiene casa y auto. ¿Ingeniero de qué? ¿Cómo saberlo? En construcción. Escucha. Si vienen a pedir tu mano en un trimón, me voy a matar a ese ingeniero. ¿Y qué se supone que debo hacer? De acuerdo, haz lo que quieres. Pero no me hagas que lo golpee. ¿La cortesía ya desapareció? Tú eres mía. No puedes contraer matrimonio con nadie más. De todas maneras, no lo haría. Bienvenida, señora. Hola. Hola, qué linda. ¿Todavía despierta? Te esperaba, sí. Así que dime, ¿ya está firmado el acuerdo? Claro que sí. Sabía que lo harías. Estoy orgullosa de ti. Gracias por tu apoyo. Te ves muy pálida. ¿Estás bien, querida? Estoy bien, ¿por qué? Solo estoy cansada de estar jugando tenis en el club. Claro que estás cansada, porque vas al gimnasio todo el día como si entrenaras para las olimpiadas. Si vas un día, necesitas descansar dos. ¿Cuánto ha pasado desde que...? No, eso no. Por favor. No te molestes. No estoy diciendo que dejes de ir. Solo no quiero que te canses demasiado. ¿Puedes hacer un deporte más placentero? Oye, tenemos que irnos. Vamos a ir con Melisa. Pero aún es temprano. ¿Cuántas horas quedan para que amanezca? Anda, vamos. ¿Estás llegando? ¿No me viste? ¿No me viste? ¿Entonces cuándo empiezas? Mañana. Te deseo buena suerte. Melissa, ¿dónde están nuestras pijamas? En el ropero, detrás de la puerta. Está bien. Lamento que te molestemos tanto. No, no es ninguna molestia. Pero tendrán que dar renta si siguen viniendo así. No te preocupes. Tal vez me case el próximo año. Si es que ahorro dinero. Eso espero. Yo por el momento toco madera. Eres tan graciosa. ¿Sí? Eres tan graciosa. No, espera, Ismael. Me estás haciendo cosquillas. Melissa, ayúdame. ¿Sí? No puedo interferir. Mejor me voy a dormir. Mañana tengo cosas que hacer. Que descansen. Que descanses. Buenas noches. Te extrañé mucho. Yo igual. Es mi mamá. Silencio. ¿Sí, mamá? Ay, Sara. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado a casa? Me quedaré con Melissa esta noche. Escúchame. Estás con ese vago otra vez, ¿verdad? Mamá, ¿por qué me sales con esto? Por favor. Júrame. Júrame por Dios que no estás con él. No mientas o te quemarás en el infierno. Dime la verdad, Sara. No importa que ya sea de noche. Puedo ir por ti. De todos modos, Melissa tampoco me cae bien. Me iré a dormir, mamá. Mañana me levanto temprano. Buenas noches. Descansa. ¿Se lo creería? No sé. No me importa. No falta mucho. Nos libraremos de esta situación. Tendremos nuestro hogar. Una casa cerca del mar. Una grande y lujosa casa. Frente al mar. Abres la ventana y ahí está. ¿De qué estás hablando, mansiones? Algo como esto es suficiente. Espera un segundo. ¿Qué soñar no es gratis, amor? Imagina una mansión. Muy lujosa. Con un gran jardín. Sirvientas limpiando. No te molestarás por los quehaceres. Tal vez deberías buscar un esposo rico. Muy gracioso. Así estaría feliz tu madre, ¿no? Escúchame. Si algún día llego a ser rica, será contigo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque te amo. Y yo te amo a ti. Demasiado. ¿Hay vestidores diferentes para los clientes? Los llamamos socios. Como sea. Pero son diferentes. Así es. Es absurdo. Pienso que tiene sentido. ¿Y cómo es eso, Sarah? Mira, ¿ves a ese hombre? ¿Cuál? El de la gorra. Short azul. ¿Y él quién es? Es propietario de empresas transnacionales. Un placer conocerlo. Debe serlo. Él es uno de los hombres más ricos. Sarah. La señora Lourdes te llama. Quiere preguntarte algo. Está bien, ya voy. Espérame aquí. Te daré un tour por la cafetería cuando vuelva. De acuerdo. Iré al restaurante que está por allá. Ese lugar es de socios solamente. ¡Al diablo con los socios, Sarah! ¿Puedo pagarlo? Tengo hambre y comeré algo ahí. Está bien. Solo bebe algo. Almorzaremos juntos. Está bien, señorita Sarah. Por favor, me da un jugo de naranja. Por supuesto. Aquí tiene. Gracias, señor. Buenos días. Un paso con agua. ¿Y entonces pintaste tu auto? Hola, buenos días. No te había visto. Sí, lo sé. Usualmente casi no me ves. Perdón, no pudimos presentarnos ese día. Me llamo Selenia. Un placer. Yo, Ismael. Un gusto. Igual. Espero que tu motocicleta esté bien. Sí. ¿Estás trabajando aquí? Sí. Soy entrenador de natación. ¿En verdad? Sí, ¿por qué? Nada. Te iba a ofrecer que jugáramos juntos y decías tenis, pero no me gusta nadar. ¿No te gusta o será que no sabes hacerlo bien? Así que es tan obvio, ¿no? A mi clase asiste quien puede. No tengo intenciones de hacerlo. Es que me caí de un barco cuando era pequeña. Casi me ahogo. Desde entonces no me gusta. Lo siento. Y además, era muy difícil aprender esta edad. Al contrario. Los adultos aprenden más rápido. Bueno, podemos tener una clase de prueba hoy, si puedes. ¿En este momento? No tengo traje de baño. Bueno, en la tienda venden trajes. Así que no permites excusas, ¿eh? Muy bien. ¿A qué hora sería? A las 10. De acuerdo. Nos vemos ahí. Adiós. Adiós. Ya vine. Creo que me encontré una alumna. ¿Selenia? Ajá. ¿La conoces? También es mi alumna. Pensé que le tenía miedo al agua. ¡ nietos días! Mi Market. Buenas tardes. No. No.